está en tu bolsillo centavo de lincoln 1988 que tal amigos les habla su amigo coleccionista r a coins espero que se encuentren excelente quiero enviar un cordial saludo a todos los amigos suscriptores que comentan en mis vídeos muchas gracias por el apoyo y en esta ocasión pues les voy a dar la información de este hermoso centavo espero que lo encuentren pronto en las cacerías de monedas lo que estamos observando son dos hermosos centavos lincoln de 1988 el de su lado derecho es de 1989 para ilustrarles lo que vamos a observar en este vídeo este centavo lincoln de 1988 está acuñado por la casa de moneda de filadelfia ya que no tiene marca de seca como ven tiene unos colores muy hermosos unos colores o una pátina espectacular como color rojito bien lo que le vamos a buscar al centavo de lincoln de 1988 es que en el reverso de la moneda déjenme darle vuelta para observar el reverso bien ahí tenemos el reverso de la moneda 1988 su lado izquierdo 1989 es de su lado derecho como ven el reverso de la moneda le vamos a buscar donde tiene las letras fg o las iniciales del diseñador frank gasparro algunas de 1988 salieron con las iniciales de la moneda 1989 como está eso lo que pasa que en la moneda de 1989 o de su lado derecha las letras fg son más gruesas y en la de 1988 son más delgadas entonces por alguna equivocación se acuñaron las letras fg de el troquel de 1989 en algunos centavos de 1988 esa es la variante que si está en un grado extra fine tiene un valor de 45 dólares casi sin circular 80 dólares sin circular llega a alcanzar un valor de 180 dólares veamos el libro para informarles bien e ilustrarlos de cómo se debe de ver la variante muy bien amigos continuamos con el vídeo del centavo 1988 los precios que les estaba mencionando los podemos observar aquí la variante valiosa se tiene que observar la f y la g más gruesa la letra g en la parte de abajo como marca la flecha la normal de 1988 si el centavo es normal están delgaditas la f y la g o las iniciales de frank gasparro así que por alguna equivocación pues acuñaron el reverso del centavo 1989 en lo que es la letra f y la g así que cada día estamos aprendiendo más en este canal de numismática si te interesa seguir aprendiendo sobre monedas variedades errores suscríbete a mi canal nos vemos hasta la próxima saludos amigos